Bienvenidos a Animales del Alma. Mi nombre es María del Pilar Zamarra Sanjoaquín y soy la autora del libro Flores de Baje en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el amor a nuestros amigos del alma. Bienvenidos a esta introducción a la sanación con gatos. Mirad, no es sencillo ponerse a elaborar un curso así, que además no es presencial, que no nos estamos viendo las caras, que no hay una retroalimentación, que no hay consultas. Sencillamente es algo que vais a escuchar como si fueran audios, pero ya lo había hecho anteriormente. Os recuerdo que yo ya había compartido libremente en YouTube el curso de terapia floral en animales en protección animal, en animales para animales en protectoras. Y el documento en PDF extraído de mi libro también referente al tema, pero que en realidad es extensivo a cualquier circunstancia porque es una base sobre la terapia floral en animales. Y explico muchísimas cosas, explico aspectos comunes con cualquier animal que tengamos en casa, aunque no haya pasado por el tema de la protección animal. En protección animal, por cierto, yo ya había sido formadora voluntariado, principalmente en el área felina. Entonces, claro, luego hice el curso en audios en Telegram, que también subí a YouTube, sobre comunicación animal y el seminario sobre sensibilidad gatuna. Por eso este de introducción a la sanación, que primero iba a ser para gatos, pero es con gatos. En realidad es con cualquier animal de cualquier especie, lo que ocurre es que si uno se remite a todo lo que yo he compartido, bueno, pues tiene lógica que vaya entrelazado con lo que ya había dicho anteriormente sobre los gatos, lo que ya nos habían enseñado los gatos anteriormente, porque todo esto se trata de aprender y de aprender sobre la sanación y la sanación parte de uno mismo y de lo que tiene en casa. Y precisamente yo, en esta ocasión, yo he compartido mi vida con muchísimos animales y ahora mismo la comparto con gatos. Introducción a la sanación, porque la sanación no es un tema sobre el que se pueda dar un curso realmente. La sanación es un camino de vida, la sanación es una decisión personal, es estar del lado de la luz, es compartir, es gratitud, es amor, 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 amor y amor y más amor. Y cuando ya tienes todo eso, te das cuenta de que aún sigues sin saber nada y necesitas compartir más y dar más y agradecer más y generar más para poder entender mejor qué es el amor y entonces ese es el camino de la sanación. Eso es, no es algo fácil de explicar, quizá para algunos, porque no sea su momento, tampoco resulte fácil de entender. Mirad, este compartir, me gusta llamarlo compartir, este compartir, ni curso ni seminario ni nada, este compartir que no es un taller presencial donde nos podamos dar un abrazo, pero bueno, que nos escuchamos, al menos ni a mí me escucháis. Entonces, y yo aunque no se escuche a vosotros, escucho vuestro resonar en el universo, es decir, estas cosas cuando uno las hace quedan ahí y luego se siguen de una manera exponencial, propagando de unos a otros, ¿no? Este compartir, por supuesto no me pertenece, pasa a través de mí, como pasó a través de mí, el material que he compartido hasta ahora y no forma sanadores, es decir, no es porque yo he escuchado esto y ya sé hacer sanación. Pues puede que tú que me estás escuchando lleves tiempo haciendo sanación sabiéndolo o sin saberlo, hablaré de eso, hablaré del hacer sin saber qué estoy haciendo, que es algo, es un regalo del cielo realmente. No se trata de formar sanadores, se trata de que nos demos cuenta de cosas. Y los gatos, precisamente, son muy potentes en ese sentido a la hora de hacernos, darnos cuenta de cosas. Y me toca compartir, pues, cosas que estoy aprendiendo y cosas que me están enseñando y que no es nada sencillo ponerlo encima de la mesa y decir, madre mía, tengo un montón de material por aquí, esto, lo otro, cómo, cómo, de qué manera lo hago. Bueno, pues mira, de una manera práctica os voy a decir que este compartir va a constar, en principio, de cuatro módulos, como mis anteriores cursos, en audio, libre, que estará disponible en Telegram y luego los iré subiendo a YouTube en formato de audio. En el primer módulo, otra vez, el ser humano, volveré a insistir, si es que ya lo dije en el curso, bueno, ya lo digo en mi libro, lo digo, bueno, en el libro, ya lo digo en todas partes, en toda mi labor de divulgación. Los animales necesitan el planeta, todo el universo necesita que estemos centrados. Una vez entrado, puedes ser un magnífico terapeuta floral, una vez entrado, puedes ser un magnífico comunicador, una vez entrado, tu sensibilidad te va a ayudar a percibir y a sanar, pero siempre es una vez entrado, una vez entrado, una vez entrado. Y cuando no estamos centrados, pues al menos es darnos cuenta de por qué no y de qué manera retomar el camino. Entonces volveremos a este punto, que es el de siempre, es el de inicio, ¿no? Es decir, bueno, ¿y cómo empiezo yo con este tema? Y os volveré a insistir sobre algunos ejercicios de centramiento que ya he compartido en otras ocasiones, pero que cada uno es importante que reconozca su camino y que haga también, aquí voy a insistir más, en que si bien procuremos vivir siempre tal como hacen los animales en el presente, enfrentarnos a las cosas aquí y ahora, y así de esa manera nos evitamos muchísimo lío mental, muchísima sensación de pensamientos desbordantes, de pretensiones, de miedos, de todo, todo lo que se enmaraña por ahí. Si estamos aquí y ahora desaparece muchísimo y es mucho más fácil llegar a ese centro, pero bien es verdad que no estamos aquí por generación espontánea, estamos aquí después de un trayecto. Entonces a la hora de sanar uno dice, ¿y por dónde empiezo, Pilar? Tengo el karma, tengo el árbol genealógico, tengo vidas pasadas, tengo los chakras, tengo el campo energético, tengo el cuerpo físico que me ha salido esto, lo otro y lo demás allá. Resulta que esto me pasa desde pequeño, esto me pasa desde no sé cuándo, esto por dónde empiezo. Bien, pues vamos a empezar por respirar, vamos a empezar por escuchar en comunicación lo primero es escuchar en sanación, lo primero es parar. Una vez que os comparta algunas cosas importantes sobre este punto de partida, y os ayude a recordar a lo largo de tu vida, porque se habla del niño interior y de muchas cosas, a lo largo de tu vida, recuerdas en tu relación con los animales, ¿qué magnetismo tenías de pequeño? ¿si has soñado comunicándote con ellos? En fin, y todo eso nos va a dar una información tremendamente importante para ese punto de partida. Identifiquemos bien el equipaje que sí y el equipaje que no. Esto es como cuando uno hace el camino de Santiago, que dices, bueno, tengo todas estas etapas por delante, bien, es verdad que no sabemos si lloverá, si tendremos que hacer una etapa en un día, en dos, en tres. Vamos a ver qué llevamos en la mochila, pues sí que ir ligero de equipaje. Entonces vamos a ver realmente qué merece la pena llevar en la mochila. En el segundo módulo, desde el punto de vista práctico con los gatos, ¿qué ofrece esta introducción a la sanación? Pues mirad, vamos a profundizar más y vamos a elaborar un esquema, modo de rueda de la medicina, que vuelve a ser el 4, que vuelve a ser la cruz, que vuelve a ser para mí la estrella polar que todo me... donde se me guía y un esquema en el que tiene cabida todo, tiene cabida la zoofarmacognosis, tiene cabida todo lo que hemos aprendido sobre la sensibilidad gatuna, terapias, tienen cabida por supuesto las flores de Bach y muchas situaciones que nos hacen ponernos a actuar, que nos hacen bajar la energía de la mente a las manos, nuestra creatividad, hacer cosas por ellos, hacer cosas por ellos por amor y entonces te das cuenta, va y va, pero si esto es lo que alguien hizo por mí y yo ahora lo hago por otros, esto es lo que me gustaría que alguien hiciera por mí, ¿de acuerdo? Porque en el universo todo está íntimamente relacionado, hay gente que da mucho amor y no se quiere a sí mismo lo suficiente, en fin, y esto es una rueda de sanación, lo que vamos a ver en el segundo módulo, que es para los gatos, pero a la vez lo podemos hacer con nosotros mismos ante cualquier situación que se nos presente, porque es, digamos, un plan de salud, de autocuidado integral, además de que siempre esté ahí, en el caso de los gatos, el veterinario, por supuesto, etcétera. En el siguiente y tercer módulo lo que quiero compartir es el poder de la oración, de la intención, estoy hablando de una espiritualidad universal que nadie salga corriendo pensando que voy a hablar de religión única y exclusivamente, bien es verdad que van a salir muchos matices sobre religiones, pero estoy hablando de una, me voy a referir a una espiritualidad universal y también, bueno, pues habrá otros que diréis, bueno, eso es física cuántica, Pilar, esto es crea tu realidad, esto es, sí, vale, llámalo como quieras, sobre todo para los que me escucháis desde América, me da igual de qué zona, de norte a sur, aquí en Europa se silenció hace tanto a los pueblos originales, bueno, a los pueblos originales y para colmo ya en la actualidad lo que quedaba de sabiduría popular porque se está haciendo acoso y derribo de lo que queda de vida rural en Europa, sobre todo en España, con la agenda satánica manchada de sangre 2030, quieren que desaparezca, claro, el arraigo cultural y aplastar los valores y la sabiduría ancestral transmitida y que poseen los abuelos, del mismo modo que los niños son transmisores de la verdad, pues los abuelos son transmisores de la sabiduría ancestral, pero allí aún tenéis vivos y latentes pueblos originales, entonces hay veces que se busca la sabiduría en los libros, en los cursos, en el otro lado del charco, no, no, que lo tenéis en casa, que lo tenéis ahí, que lo tenéis ahí, recuperar el sentido ritual, imprescindible a la hora de hablar de sanación, y bueno, esto yo creo que va a ser algo bello, básicamente voy a procurar, o desde mi corazón lo que brota es tal cual, tened en cuenta que yo buena parte de mi labor es canalizada, con lo cual, bueno, pues tampoco puedo prever nada, pero esto es un poco de momento como se me está planeando la situación, pensaba también, pensaba, hacer una especie de resumen con lo más importante de estos cursos, no, no, porque es ocupar un espacio que, bueno, quien lo necesite, pues esos cursos están ahí a disposición, luego lo de pensar, nada, vamos a sentir, y luego en el cuarto módulo, como se trata de recuperar la conciencia, y de una conciencia dirigida al amor incondicional, un hándicap que tenemos aquí en esta dimensión a la hora de enfrentarnos a la partida y al duelo, entonces voy a hablar de lo que siempre he hablado de lo que siempre hablo y de lo que siempre hablaré y que es la parte mágica maestra de este curso, que es la sanación del vínculo, el vínculo es eterno, va más allá de todo y voy a hablar también, voy a hablar de la partida y voy a hablar del duelo, bueno, pues, como digo, hay muchísimo donde aplicar, hay muchos campos donde aplicar la sanación, porque nos podemos dirigir a una situación que se presenta en la familia, nos podemos dirigir, por ejemplo, de una manera energética, quien tenga reiki o quien tenga habilidad o corazón en una terapia, ya que lleve un camino con ella, podemos descubrir muchas cosas, podemos sanar árbol genealógico, podemos sanar memoria celular enferma, podemos sanar karma, podemos sanar ADN, podemos cumplir la misión del alma, vamos, es que no es que podamos, es que o cumplimos la misión del alma o no estamos haciendo nada, entendedme esto, quizá dicho así, pues habrá gente que no sepa de lo que estoy hablando, pero hemos llegado ya a un punto, que ya estamos a punto del primer cuarto de un siglo nada fácil, que es el 21 y ya es hora de que todos hablemos, por lo menos sin miedo ni vergüenza ante las cosas y bueno, quien no lo pille no pasa nada, tranquilos porque ya lo pillaréis, porque hay apertura, porque se acabó el tiempo de esconder, se acabó el tiempo de, de irse por las ramas, esto es, como digo, la sanación, una elección, y una elección junto a la luz, si tú no estás en la luz, hasta luego, ya está, hasta que, hasta que te toque estar, si tú estás en la luz, aunque no lo sepas, pero notas que hay algo dentro de ti que te empuja hacia esto, pues bienvenido, hablaremos de la luz y de la oscuridad, los animales nos ayudan a distinguir muchos de estos aspectos también, nos ayudan a darnos cuenta de la sombra que tenemos en esta dimensión, que eso es una cosa diferente, porque una cosa es la oscuridad y otra cosa es la sombra, la sombra está ahí al mismo tiempo que la luz, si quieres llámalo ego-mente, pero está ahí al mismo tiempo que la luz, luego está gente que se maneja en otras, en otras facetas que ya son distintas, que es oscuridad, en los animales no hay oscuridad, no hay oscuridad, mirad, me comentaba el otro día una amiga, hablábamos de cosas que no se pueden dar a la vez, por ejemplo, envidia sana, envidia sana no se puede dar, la envidia pertenece a la oscuridad, luego no puede ser sana, otra cosa es que yo a alguien le desee algo fantástico, o me parezca algo fantástico, fíjate yo no tengo eso, pero cuánto me alegro por esa persona, cuánto me gustaría a mí llegar a esa situación, pero bueno, eso es como un buen deseo, no es envidia, si lo haces con el corazón abierto, la envidia sana no existe, porque es antítesis una cosa de la otra, la magia, la magia es blanca, la magia es blanca, porque la magia es luz, la magia la que da la vida, la magia la que mueve el amor, la magia la que crea el universo, por tanto, lo que llaman magia negra, pues para mí no existe, sencillamente es oscuridad, vamos a llamar a las cosas como son, y hablaremos en el capítulo sobre la oración, hablaremos de Dios, hablaremos del amor infinito, porque algunos hemos aprendido a llamarle Dios, pero es innombrable, es amor infinito, es gran espíritu, por supuesto, y una cosa está muy clara, y es que Dios está en todas partes, y el único problemita que tenemos ahora, que lo hemos tenido siempre, pero que ahora se revela bastante, se ve, se les ve las caras, es que el demonio también está en todas partes, Dios está en todas partes, pero el demonio también, entonces cuando enferma nuestro animal, ay señor, a mí me gustaría que mi animal retomara la salud, que mi animal esté siempre conmigo, que mi animal esté eternamente conmigo, bueno, pues ya veremos, porque igual la voluntad es que tu animal descanse en paz, pero en cualquier caso, cuando las cosas salen mal, luego no le eches las culpas a Dios, que muchas veces lo que no nos damos cuenta, es que al quien hay que echárselas las culpas, es al que está ahí también, que es al diablo, podemos co-crear, podemos decretar, y podemos crear algo que puede parecer imposible, se pueden crear milagros, algunos de vosotros habéis hecho a lo mejor un curso de milagros, en fin, se pueden hacer muchísimas cosas, y también es tremendamente importante yo humano, que aceptemos aquellas cosas, que bueno, que no se presentan ante nosotros como nos gustaría que fueran, sino que se presentan de una manera distinta, y dices, bueno, y por mucho que he hecho esto, y por mucho que he hecho lo otro y tal, y pues al animal le ha pasado esto, pues sí, pues sí, entonces de todo esto también hablaremos, de todas estas circunstancias, que esto pasa mucho en protección animal, porque por ejemplo, nos enfrentamos a animales, a ayudar a animales que han sufrido grave maltrato y abandono, y a veces se puede ayudar a cerrar heridas, y otras veces es tremendamente complicado, entonces cuando estás todos los días con el trauma delante, pues se presentan situaciones que hay gente que, ay yo no creo nada, porque fíjate como Dios permite esto, no, si es que Dios no lo permite, lo que pasa es que está el diablo aquí duro que te pego, ¿vale? Entonces bueno, como el curso es con gatos, también os recordaré en el primer módulo, que esto olvidaba decirlo, y ya con esto termino esta introducción, pues que es distinto, cuando estamos hablando de una colonia felina, cuando estamos hablando de gatos que tenemos en casa, con una familia, o cuando estamos hablando de gatos que acaban de ser rescatados, y que están socializados, y que esperan una adopción, entonces el que está en una colonia que es un poco, pues eso que es silvestre, que lleva una vida libre y tal, es una cosa, el que está en casa con su familia es otra, y el que está, pues que tuvo una familia, y a lo mejor no tuvo la mejor familia, ni la que se merecía, pero bueno, pero que nunca se sabe cómo pasan las cosas, pues eso es principalmente también donde más hago yo flores, donde más hago comunicación, en todos esos animalitos de protección animal, y bueno, pues vamos a por ello, a ver qué podemos aprender entre todos, de acuerdo, muchas, muchas, muchas gracias.